muy buenas amantes de la pesca estamos aquí porque hemos llegado un hito muy importante para nosotros para el canal como algunos habréis visto hemos pasado de 500 suscriptores en el canal de hecho ya tenemos 518 a día de hoy y lo que empezó como un simple entretenimiento donde yo colgaba mis paranoias de pesca mis salidas de pesca y alguna otra cosilla pues empieza a ser ya un proyecto muy divertido y me gustaría compartir con vosotros esta alegría y por eso vamos a hacer un sorteo un sorteo de los 500 suscriptores y que vamos a hacer pues vamos a sortear lo que es la caña más representativa a lo que más ha salido del canal la aquí la estáis viendo Mablos Delicacy como ya sabéis la Mablos Delicacy es una caña de rock fishing básicamente o super ligero que mide un 80 tiene dos punteras de la primera la solid tip de 0,5 a 7 gramos y la otra de 0,5 a 10 gramos tiene hay dos versiones la de spinning y la de casting y esta ya la hemos probado claramente al canal claramente y está más que testada y que hay que hacer para participar en el sorteo de la Mablos bueno básicamente hay cuatro opciones estar suscrito al canal darle like compartir este vídeo y comentar este vídeo muy importante esto vale si hacéis estas opciones tenéis todo el mes de junio vale y podéis irlo haciendo no os preocupéis a hablar con vuestros amigos aunque no estén suscritos ya me vale que se suscriban después no hay ningún problema y haremos el sorteo el día 3 de julio y el vídeo lo pasaremos el lunes 8 de julio ¿de acuerdo? si no lo recuerdo mal en el calendario os tengo que decir que sobre todo tenéis que cumplir estas cuatro premisas si no no aceptaré luego os tengo que decir que yo vendiré la caña a aliexpress y os la enviaré por eso solo puedo hacerme cargo de lo que son siempre que sea en España ¿vale? en el caso yo sé que hay un montón de amigos de fuera en el caso de que seáis de otro país como sé que tengo suscriptores de Argentina de Chile y alguno de México y Estados Unidos pues nos tendríamos que poner de acuerdo porque no puedo asumir los gastos para enviaroslo ya y sé que aliexpress en algunos de estos sitios no llega entonces tendríais que hablar con un conocido amigo de aquí que yo os lo haría pasar a él y él os lo haría llevar a vosotros no puedo asumir los gastos de este envío pensar que soy un canal muy humilde y que no puedo asumir estos gastos ¿de acuerdo? entonces ya sabéis los cuatro requisitos para participar en el sorteo darle like estar suscrito compartir este vídeo y hacer un comentario muy importante esto ¿de acuerdo? y ya sabéis el día 3 de julio haremos el sorteo y el 8 será si no recuerdo mal será el vídeo del sorteo y el ganador pues nada ya lo sabéis compartidlo con amigos y conocidos que les gusta la pesca o que no ningún problema darle like compartir y suscribirse muchas gracias a todos y gracias sobre todo gracias a los 518 suscriptores de momento que habéis hecho posible todo esto de verdad muchísimas gracias venga hasta luego